Buenas tardes, señor Salatín, una vez más en Mistura con sus deliciosas cachangas rellenas. Cuéntenos, por favor, cuáles son las dos nuevas propuestas que he traído este año. Sí, orgullosamente y muy satisfactoriamente saber que está nuevamente en Mistura el cuarto año consecutivo. Tenemos dos rellenos que estamos presentando esta vez. Tenemos la del lomo saltado que ya viene haciendo tradicional, cogiendo un buen nivel a nivel de lo que es Mistura. Y la segunda es el estilo oriental. ¿Cuáles son los ingredientes del estilo oriental? Me llama la atención. Sí, son unos trozos de pollo de riñones, brócoli, un zumo de kyo, el cual le da un poco al estilo chifa, al estilo oriental. ¿Y cómo ha recibido el público esta nueva propuesta? No, la gente, la inclusión de la verdura en el relleno ha sido bastante buena, bastante positiva. Dicen que es una muy buena idea porque están uniendo también lo que es la comida oriental con la cachanga que es de la sierra. Sí, un producto andino, entonces estamos tratando de, el tema del dulce, el tema chifa, el tema oriental. Acá en Lima ha agarrado, en Perú también ha agarrado muy buen nivel. Sí, la demanda está en aumento, bastante buena, el público lo sigue apreciendo todavía más. Tenemos una demanda, creamos que hay días, hay disparencias de 800, 900, 1000 porciones diarias, son las que estilan ahorita la gente. Acá esperamos dos días de cierre, entonces suponemos que el mañana pasado va a ser el doble de eso. Un público de TVO Lima Norte, hágale la invitación para que vaya a buscarlos a sus locales y qué es lo que van a encontrar. Sí, bueno, en los locales tenemos más de 12 rellenos, hay muchas nuevas, por lo menos un tema de normal no se ha podido presentar en la feria, tenemos muchas, hay inclusive algunas que son un poco curiosas, como que nos han dicho algunos, una rellena de ceviche, tenemos rellena de estilo de, una que lleva fronca, una que lleva champiñón, hay una que lleva pollo, jamón, tiene cabanose, tiene mozarella, entonces le da algo italiano, el tema de la pizza, pero dice que ha sufrido. Miren, nosotros estamos un poco concentrados en el Ecuador Norte, estamos en la Secretaria 49, yo dos olivos, estamos en la avenida Chocicán de Artura Verdequera, San Martín, estamos en Javis 173, San Martín de Borres, 31, 17, cruza con vera un de la avenida Tupac, en Comas, en Artura, la provincia de Independencia, Mercado Pacero, en Acuara, Correa Toda, Tiro, Quesada, en la 23 de la avenida Brasil Polo Libre, hace unas tres semanas que inauguramos el último local en Puente Piedra, en Acuara, en la municipalidad de Puente Piedra, es calle Grau, 109. Muy bien, entonces, díganle al público que los espera. Sí, por favor, lo esperamos, los diversos horarios, hay locales que se tienen todo el día, el de Centro Lima, el de Javis y el de Comas, es de 8 de la mañana, 10 y media de la noche, y los demás estamos en el turno de noche, turno de tarde, entonces, vamos a ir a la noche. ¡Dice! ¡Suscríbete!